El depósito ha ralentido, juntamente, y de vez en cuando va a operar un poquito. A ver si viene solo y solo, mirad ahí todo el depósito. Irá al avión y para arriba. ¿Qué se está allá para poner el depósito? La verdad que ahora... Si te viste ayer... Para dos mil, pues sí. Eso ya está para volar. Este es el tercer depósito. Cuando vaya volando, le meto a otro lado. Mañana hace falta que nos vuelven. Montar el avión. La ha corregido el motor. A ver, ¿no? Dale. ¿Y propiedad? Dale. Pero la foto es por aquí, eh. A ver, a ver. ¿Qué va a ser? ¿Batería? ¿Qué es la batería? ¿Qué va a ser? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!